Namaste Comenzamos nuestra clase de hoy cerrando los ojos y conectándonos con nuestro cuerpo con nuestra respiración Recuerden que al alargar su exhalación están activando el nervio vago Y al activar el nervio vago se desencadenan muchas funciones que van en nuestro cuerpo para ayudarlo a superar el estrés Entonces vamos a respirar conscientemente inhalando en cuatro tiempos guardando el aire cinco y exhalando en seis El aire lo puedes exhalar tanto por la boca como por la nariz contando seis tiempos A medida que vas respirando toma conciencia de tu cuerpo y vas soltando las zonas donde sientas que hay alguna tensión Observa tus rodillas tu cuello mandíbula párpados inhalas en cuatro retienes cinco y exhalas en seis y exhalas στico Termina el ciclo de respiración que estás haciendo. Mantén los ojos cerrados y observa cómo te sientes. Inclina tu cabeza hacia las manos y ponemos una intención desde nuestro corazón hacia todos los seres que amamos. Agradeciendo su presencia en nuestra vida y deseándole todo el bien. Abre tus ojos, entrelaza tus manos, inhala y exhala proyectándote hacia el frente. Te proyectas hacia el frente. Inhala. Te proyectas hacia arriba. Aquí mete bien el ombligo. Flecta las rodillas. Estira las rodillas. Apreta los glúteos. Flecta las rodillas. Estírala. Fíjate que se te relajen los hombros, que no se te suban hacia las orejas. Y procura estirar lo más que puedan los brazos para activar la musculatura. Muy bien. Inhala. Exhala hacia tu derecha. Que se vea el cuello. Inhala al centro. Exhala hacia la izquierda. Bien apretados los glúteos. Bien adentro del ombligo. Céntrate. Inhala y exhala soltando los brazos por los lados. Lento. Bien consciente del movimiento que estás haciendo. Entrelaza las manos atrás. Estira los codos. Júntalos homóplatos. Abre tu pecho. Mantén la postura. Y suelta la cabeza. Haz todos los movimientos que te surjan espontáneamente. Para soltar tu cuello. Recuerda abrir la boca. Soltar la mandíbula. Vuelve al centro. Afloja la tensión de los codos. Suelta los brazos. Sacude las manos. Muy bien. Brazos a los lados. Entonces vamos a atornillar hacia un lado y hacia el otro. La idea es que el giro salga desde el hombro. El ombligo está hacia adentro. Las rodillas en una semiflexión. Y los glúteos se mantienen apretados. Trabaja desde el hombro. Atornillando y desatornillando. Siente el dorso de las manos. Trabaja con los dedos juntos. Inhalas y exhalas lento y profundo. Estamos llevando aire a todos los tejidos que están en los brazos. A los músculos. Inhalas y relajas. Inhalas y relajas. Siente que acaricias con la yema de los dedos del aire alrededor tu vida. Inhalas profundo. Vamos a hacer el mismo movimiento de atornillar y desatornillar, pero hacia atrás. ¿Ok? Incluso imagínate que con las manos estás agarrando un par de ampolletas. Entonces las manos las mantienes en una cierta tensión. Entonces giras hacia un lado y giras hacia el otro. Y trabaja con todo el brazo. Hacia atrás. Mantén el ombligo hacia adentro. Mantén los glúteos apretados. Y suelto. Relaja los brazos. Abre los brazos a la altura de los hombros. Toma y bota. Abre. Toma. Bota. Con fuerza. Abre. Toma. Bota. Abre. Otra vez. Abre. Abre. Toma. Bota. Abre. Último. Toma. Bota. Abre. Vamos al otro lado. Toma. Bota. Abre. 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 Mantén el ombligo hacia adentro. Último. y suelta, baja despacito, despacito, despacito. Cierra los ojos, inhala profundo, guarda el aire, aprieta el primer candado y exhala. Coloca tus manitos en la cintura, comenzamos a activar la energía en los dedos del pie derecha. Le damos entonces ahora con el empeine, funde el abdomen, sube la rodilla a la altura de tu cadera y trabaja con el pie arriba abajo, círculos hacia la derecha, círculos hacia la izquierda. Apoya el pie, respira profundo y vamos con los dedos del pie izquierdo, aprieta y la yemita de los dedos. El empeine, sube el pie, un patalón, círculos para un lado, círculos para el otro. Inhala profundo, exhala, sube la rodilla derecha, pataditas hacia el frente, con la puntita del pie como una bailarina. Y con la misma puntita vas a revolver hacia la derecha, mantén el ombligo adentro y hacia la izquierda. Suelta, suelta, apoya el pie. Respira profundo, sube la rodilla izquierda, pataditas con la puntita del pie activo. Revuelves hacia la izquierda y revuelves hacia la derecha. Muy bien. Suelta las caderas, círculos hacia la derecha. Recuerda inhalar y exhalar profundamente todo el tiempo. Y si puedes, sonreír mucho mejor. Así el cuerpo está contento. Hacemos que circule por todo el cuerpo, serotoninas, endorfinas, que nos mantienen saludables, jóvenes y bellas. Muy bien. Inhala. Arriba. Exhala, bajando. Bajando el tronco, bajando los brazos. Inhala. Y exhala bajando totalmente. Relaja la cabeza, hunde el abdomen. Entrelaza las manos, junta los dedos índices hacia adelante y sube por el frente. Los brazos primero. Al llegar a la altura de los hombros, continuas subiendo con todo el tronco hacia arriba. Estamos inhalando lento. Llega un poquito hacia atrás. Te vuelves a centrar y exhala abriendo los brazos hasta llegar a la altura de los hombros. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bajando totalmente. Relaja la cabeza. Entrelaza las manos. Solo los dedos índices estirados. Comienza a subir los brazos por el frente tuyo. A la altura de los brazos. A la altura de los brazos. Comienza a subir también tu cabeza. Inclínate un poquito hacia atrás. Céntrate. Bota el aire abriendo los brazos. La respiración acá vamos a intencionarla bien lenta. Inhala. Entonces, inhalo. Exhalo. Me quedo un instante. Inhalo. Exhalo. Viendo bien el abdomen. Entrelazo las manos. Estiro los índices. Inhalo subiendo hasta la altura de los hombros. Continúo. Continúo inhalando. Me inclino un poquito hacia atrás. Me centro. Abro los brazos. Exhalo. Continúo. Última vez. Hunde el abdomen. Subiendo. 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 Exhalando. Subiendo. Subiendo. Cierra los ojos. Inhala lento, profundo. Guarda el aire. Subiendo. Abrieta el primer candado. Exhalas. Repite tres veces esta respiración. Subiendo. 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 Separa un poquito más tus piernas Separa un poquito más tus piernas Abre las puntitas hacia afuera Dobla las rodillas Coloca las manos donde nacen los muslos Inhala y exhala Apretando un talón contra el piso Inhala Y el otro talón Mantén los glúteos apretados El ombligo hacia adentro Sin apuro Controlando el peso del cuerpo Última vez Toma Bota Pies paralelos Saca la cola hacia atrás Y mueve las caderas Vuelve arriba Vuelve a sacar las puntas de los pies hacia afuera Dobla las rodillas Dobla las rodillas Pecho arriba Ombligo adentro Glúteo firme Toma aire Sube los dos talones Bota el aire Y mantente ahí Contando mentalmente hasta 10 Tres Apoya los talones Fleta un poquito más Estira Pies paralelos Cola hacia atrás Descansa Descansa Vuelve Vuelve a abrir las puntitas hacia afuera Vuelve a doblar las rodillas Mantén La postura firme Cuatita Glúteo Muslo Y los brazos Inhalas Codo Y hombro alineado Palmas hacia el techo Exhala Junta los codos Junta las palmas Debajo de tu cara Junta las palmas Lleva los codos hacia atrás Toma Y bota en el centro del pecho Gira las manos hacia abajo Toma Lleva los codos hacia atrás Junta los homóplatos Bota el aire Estira hacia el frente Toma Estira hacia arriba Bota Y Último Último Toma Toma Bota Toma Bota Toma Bota Fleta Fleta Estira Pies hacia adelante Baja los brazos lentamente Manos en los muslos Glúteos hacia atrás Y mueve las caderas Y mueve las caderas Suavemente Muy bien Vuelvo arriba Junto los pies Tres Respiro profundo Respiro profundo Junto la yemita de los dedos Debajo del ombligo Inhalo Subo los brazos Subo la puntita de los pies Guardo el aire Junto los dorsos Bajo lentamente Botando el aire Junta las manos atrás Lleva los codos hacia atrás Abre tu pecho Hunde el ombligo Glúteos firmes Inhala Baja los hombros Puntita de pie Guarda el aire Junta los dorsos Exhala Bajando los brazos Lentamente Los pies lentamente Los talones Cierra adelante Inhala Puntita Dorsos Exhala Hacia atrás Última vez Inhala Puntitas Dorsos Exhala Junta las manitos al frente Cierra los ojos Respira lento Respira profundo Muy bien Colócate de lado Pega la pera A la base del cuello Y fleta un poco la rodilla Hunde el abdomen Y comienza a hacerte un ovillo Bajas lentamente Levanta los talones Y conviértete En un ovillo En un huevito Inhala Inhala Y comienza a desenroscarte Lentamente Afirma tus lumbares Baja hacia atrás Vuelves Inhalas Comienza a exhalar Mientras te enrollas Inhala Y te desenrollas Apoyas Última vez Te vas a quedar abajo Apoya las manos Apoya las rodillas Y quédate en el gato estirado Música 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 Música